Encuentro ayer con el fiscal donde ya intercambiamos algunas ideas de lo que ha pasado y bueno, en cuanto a la causa del homicidio propiamente dicho, acompañé o sugerí que se le tomen declaración a cinco personas que podrían aportar circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que pasó esa noche. Pero por otro lado ya es evidente la confabulación o el pacto que se realizó entre algunos policías y el ex delegado que, bueno, realizó tareas propias de la policía sin serlo. Se ha desviado la investigación, se ha ocultado pruebas y esos son delitos aparte de lo que es el homicidio propiamente dicho y por eso va a haber una imputación antes del 5 de marzo. ¿Cuántos agentes involucraría esto? Bueno, el número todavía no está determinado. Bueno, sabemos por un lado había personas que eran las que tomaban las declaraciones, por otro lado había personas que han amedrentado testigos, sé que todavía no puedo decir ni el número ni los nombres, pero bueno, eso va a ser público en breve. ¿Todos de la localidad portuaria? Sí, es así. ¿Y después de esto qué es lo que usted estima? ¿Que se quería cerrar la causa como suicidio directamente? Bueno, hubo un fiscal que dio una conferencia de prensa sin tomar el caso, que lo único que hizo con ese caso fue dar la conferencia de prensa y decir que era un suicidio. Afortunadamente las pruebas, las pericias que se han realizado, por un lado acreditan esas pericias que es un homicidio, por otro lado tenemos los testimonios de las personas que son para nosotros los autores de ese homicidio. Y por otro lado también estamos esperando el resultado de las pericias realizadas con los teléfonos, o sea que todavía falta mucho, pero hemos dado un paso bastante importante. ¿Los testigos continúan estando deseosos de poder declarar? Algunos sí y otros tienen miedo, sí. Pero bueno, van a declarar todos en definitiva. ¿Qué pasa con la familia de Ángel? ¿Cómo están después de esto que usted menciona? Bueno, están moderadamente optimistas, están peleándolo hace mucho, han tenido que sobrellevar bastantes cuestiones complicadas, pero bueno, creo que hubo un avance en la causa y eso es lo que hace que tengan más fuerza para seguir adelante. ¿Qué pasa con la familia de Ángel?